La defensa de Jonier Leal le acaba de pedir la libertad por vencimiento de términos de Jonier, porque según ellos, el abogado dice lo siguiente, ya pasó más de un año desde el inicio del juicio y más de dos desde que comenzó la investigación por este crimen. Y pues hasta el momento no hay un dictamen por parte de la justicia si Jonier Leal es el culpable o no de este asesinato. Entonces la audiencia será el próximo 10 de enero de 2024 a las 9 de la mañana y pues espera que o quede en libertad Jonier Leal o ya tengan que darle como tal pues una pena. Así que en libertad la justicia divina se va a encargar de eso. No, esto no puede quedar en libertad en frente de la cara de todos los colombianos. Así es colombianos. Pero Lalita, dos años, en serio, dos años para decir si ese señor fue o no el asesino. Primero dijo que sí. Después que no. No entiendo por qué esperan y dilatan tanto una situación que es demasiado evidente.